muy buenos días amigos como está ya este niño está súper listo para la escuela oigan me da vergüenza enseñarles mi jardín y después de tanto tiempo enseñárselos ahorita porque vean cómo está amigos vean vean nada más o sea el viento destrozó mis plantas vean cómo está esto de que en la noche hubo un viento sobre nada más está todo horrible aquí afuera amigos ya saben que los inviernos así son en higata que te vaya bien papi bye bye ay ya que te vaya bien mi amor ayer estuvo granizando lloviendo un viento gracias a dios hoy no granizo porque ayer estaba preocupada por reuse y ayurica la llevé a la escuela pero reuse pues ya saben que se va caminando amigos y quién anda por acá hola yurichan buenos días cómo estás mi amorcito lista para la escuela esa niña nunca está lista para la escuela son las siete y media de la mañana amigos bueno van a ser las siete y media apenas ahora sí les doy la cara cómo están muy buenos días ahora sí los saludo me acabo de dar una leve arregladita y quitarme la ropa porque siempre ando con pijama de estas últimas dos semanas creo que ha sido mi ropa del diario mi pijama oigan pues los niños ya se fueron a la escuela yurica ya se fue a la escuelita también como ustedes se habrán dado cuenta yo creo que ya bueno si no me perdí mucho tiempo amigos mucho mucho tiempo incluso estos últimos vídeos que han estado viendo son vídeos que yo hice de un viaje ya un poquito atrasado todas estas semanas que han pasado estuve como muy ocupada con muchas cosas esta última semana la verdad si la agarré para descansar completamente porque ya traía como muchas cosas acumuladas pero eran cosas positivas no crean que hay que porque ya ando deprimida no ustedes saben que a mí el invierno si me deprimió un poco pero no en estas fechas a mí ya me empieza a pegar el invierno hay como por enero a mediados de enero febrero y es cuando ya no media loca porque ya después de tantos meses encerrada empiezo yo a enloquecerme pero en noviembre todavía no porque ustedes saben que ya viene la época bonita que es la época navideña y que a mí me encanta y no sé si ustedes recuerdan que yo les había comentado que yo iba a tener un evento donde iba a exponer sobre la cultura mexicana estos eventos culturales son relativamente nuevos un chico de cameroon había hecho el primer evento de este tipo hace como bueno fue en marzo de este año en marzo de este año fue cuando se hizo el primer evento cultural de este tipo y pues me invitaron a mí a que yo lo hiciera no me invitaron a participar yo primero me negué no quería la verdad no es porque yo me avergüence de méxico no para nada amigos a mí me encanta pero pues obviamente iba a ser un evento completamente en japonés iba a durar dos horas o sea no y no es como que voy a dar una charla de 10 minutos o 20 minutos y ya no sino que iba a ser un evento de dos horas y aparte pues me decían ellos no puedo hacer un evento así muy simple así con tu japonés como tú quieras tú nada más platicanos de la cultura desde tu punto de vista y va a ser algo súper sencillo así súper relajado pero es japón amigos y ustedes saben que aquí en japón la palabra relajado no existe fueron meses muy activos para mí es por eso que yo no quería aceptar esa participación pero me estuvieron insistiendo mucho 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 y dije yo bueno bueno pues va a ser facilito me están diciendo que es algo súper relajado pues así lo voy a hacer relajado no y la verdad que yo me relajé y ven que no había puesto mucha atención si tenía yo en mente más o menos lo que quería exponer porque incluso habíamos tenido una reunión con anticipación y ellos me habían dicho más o menos los puntos que querían que yo tocara en esa exposición mexicana no me habían dicho que la presentación iba a ser en noviembre fue este mes apenas la presentación pero que a finales de octubre yo tenía una revisión no pero a mí me dicen revisión amigos y yo pensé que era así como que bueno a finales de octubre tengo que mandar las diapositivas que he hecho me las van a ver y ya no y me hizo un sin rostro no en octubre es la revisión del evento o sea va a ser una práctica seria de lo que va a ser el evento y vas a tener público y van a estar todos los organizadores del evento y vas a tener que hacer todo como lo vas a presentar en noviembre y así de que hay no me estás contento como creces una revisión o sea nada más me van a revisar el material y don ciroso así de que no te estoy diciendo que tienes que presentar el evento bien hablado explicado todo ya terminado no y la verdad yo no tenía casi nada hecho entonces después de los 15 años de yurica empezó mi maratón para terminar eso y si don ciroso tenía razón porque en octubre fue una prueba que tuve frente a todos los organizadores me esforcé mucho puse vídeos puse fotos yo creo que por aquí les voy a estar poniendo unos vídeos ustedes quieren ver un poco de lo que fue esto pero la verdad que si le puse mucho amor mucho corazón es súper enfocada porque aparte pues todo iba a ser en japonés amigos y pues estuve muy enfocada en eso amigos afortunadamente el evento salió muy bien cuando fue la prueba del evento los profesores o los organizadores del evento me dijeron que estaba muy bien que lo he hecho muy bien yo estaba temblando en la prueba amigos y después me enteré que en ese evento iba a estar el alcalde de la ciudad también estaba invitado al evento amigos pues don sin rostro vio mi prueba también me dijo que lo hice bien pero él me dijo pero tú lo puedes hacer mucho mejor y si va a estar el alcalde de la ciudad que nosotros lo conocemos entonces me dijo si va a ser alcalde de la ciudad y si quiero que lo haga súper mejor porque tú puedes entonces ya las dos últimas semanas antes del evento don si el rostro se concentró en mí para que todo saliera de maravilla y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.